En su visita a Zacatecas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, recordó que será el Consejo General del Instituto el que definirá las acciones a realizar para no transferir el costo del recorte presupuestal al electorado. Recalcó algunas de las propuestas que se presentarán. De hecho, el 11 de diciembre, como lo hemos hecho público, el Consejo General tendrá que sesionar para ajustar su presupuesto del próximo año a lo que determinaron las y los diputados. Y estamos hoy trabajando para hacer lo posible, para no transferirle el costo de esa decisión, ni al ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos, por ejemplo, en la expedición de la credencial y en las condiciones que esto ocurre en nuestros módulos, ni a la certeza de las elecciones. Pero ya hemos anticipado tres medidas, las otras más detalladas ocurrirán, las haremos públicas en su momento. Tres medidas para que esto, para poder salvar, digámoslo así, la decisión de las y los diputados. En primer lugar, vamos inevitablemente a tener que suspender la inversión en tecnología informática que suponía la necesidad de renovar los equipos con los que se realiza el monitoreo de más de 2.200 señales de radio y televisión en el país. Como ustedes saben, el INE monitorea permanentemente todas estas señales, no solamente para garantizar que las pautas de los spots de los partidos políticos sean efectivamente transmitidas, sino también como un mecanismo para garantizar que no ocurra compra de publicidad política en materia electoral que está prohibida por la Constitución. Y este es un mecanismo que nos ha permitido brindarle servicios a otras instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación. Monitoreamos que sus spots se transmitan, pero esto evidentemente de manera gratuita, pero esto tendrá que replantearse. La vigencia de estos equipos es de cinco años. A los cinco años caducan y en cualquier momento se vuelven obsoletos y pueden fallar. Bueno, nosotros vamos a tener que seguir haciendo el monitoreo en condiciones que no son evidentemente óptimas. El consejero presidente del INE manifestó que buscarán posponer en lo que sea posible la instalación de los consejos locales y distritales que llevarán a cabo el proceso electoral federal que iniciará el próximo año. Un segundo tema tiene que ver, por ejemplo, con la inversión en la infraestructura para volver a los módulos de atención ciudadana más accesibles y con condiciones de atención mejores para las y los ciudadanos. Esa inversión no se va a poder realizar el próximo año. Y estamos justamente ahora analizando cómo podemos ajustar el calendario del proceso electoral federal que va a arrancar dentro de nueve meses, en septiembre, para poder posponer en la medida de lo que sea posible la instalación de los órganos que por ley deben instalarse, hablo de los consejos locales y de los consejos distritales, y de todas aquellas actividades para tratar de generar un ahorro que nos permita enfrentar el déficit que hoy se planteó. Lo que vamos a hacer son medidas que tienen el propósito de afectar en la menor medida posible los derechos de las y los ciudadanos, lo que tiene que ver con la certeza de las elecciones y también los derechos de las y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.